La Corporación Musquistarra lleva recaudada una cuantía que supera los 700.000 euros en concepto de impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras, lo que representa sin haber concluido el presente ejercicio, que ya se hayan superado las expectativas planteadas en los presupuestos generales para este año 2012. Concretamente, lo recaudado supone un superávit del 30% con respecto a las previsiones realizadas por la Corporación Local en el momento de presentar los presupuestos. El Ayuntamiento estimó que en el año 2012 íbamos a ingresar más o menos a lo largo de todo el año unos 600.000 euros. A fecha de hoy podemos decir que el Ayuntamiento cumple sobradamente las expectativas y todavía quedan tres meses y medio para acabar el año, habiendo recaudado un 30% más de lo que presupuestamos inicialmente. Fue un presupuesto de 600.000 y llevamos más de 700.000 recaudados. En este aspecto, Musquiz cuenta a día de hoy con un superávit positivo en el aspecto de recaudación de Icio de unos 150.000 euros. A expensas de que acabe todavía el año 2012, estimamos que todavía estas cantidades van a ir incrementándose y desde luego nos van a servir para cuadrar un poco mejor las liquidaciones finales del 2012, dado que puede ser que las estimaciones de otros ingresos que la Diputación decía que correspondían a Musquiz se puedan ver mermadas, dado que la Diputación no está cumpliendo en algunos aspectos con lo que se había marcado debido a la situación de crisis económica. El balance positivo se ha debido sobre todo a las cuentas abonadas por dos grandes empresas como son Petronor y Naturgás. Solo la liquidación de este tributo por las obras realizadas en las instalaciones que ambas posen, en el término municipal de Musquiz, ha supuesto a las arcas municipales un ingreso que ronda los 760.000 euros. La obra que está haciendo Naturgás es una obra que es bien visible, el gasoducto.